Pacheco que toca para la subida del Búfalo, Velar, pierde contra el zurdo Rodríguez. La controla, ahí está Güey, hay que seguir en la izquierda, Quiñones, un mediocampista. Veloz, vertical, técnico, cierra Céspedes. Atrás, marcha, parte para el conjunto de Perú, Alexander Sánchez. Adentro va, Velar, Sánchez de nuevo, marcado por Ortega, gira Alexander, descargó para Pacheco, va el zurdo Pacheco. Segundo remate en 70 segundos, al arco, para el ciclón del norte. Con la imagen de Ovelar, pero pateó Pacheco, sacará Estasio. Vuelve a intentar Juan Aurich, otra vez de media distancia. Por ahora lo ve sin poder soltarse al equipo local. Un comienzo conflictuado para Itagüí, Jorge. La trae Arboleda, Aguirre, otra vez con Arboleda. Aguirre, adentro Cortés, recuperaba y salía Vilches. Intentaba Alexander Sánchez, lo que tiene el gigante. López que mide un metro noventa y seis. ¿Cómo está el banco, Pablo? Tranquilo, todo bien, Jorge. Como nosotros, que contamos con Travel Ace Assistance para nuestros viajes. La compañía líder a nivel regional en asistencia al viajero, que además ahora está integrando las acciones sociales de la Fundación Leo Messi, en favor de los niños. Viajá tranquilo con tu tarjeta Travel Ace Assistance y sentí el orgullo de ayudar. Sube Rodríguez, lo pierde Pacheco. Este es Quiñones. Esperaba el boliviano Cabrera, pierde contra la marca de Atoche. Intentaba ovilar Rodríguez, restripo. Falta de ovilar. Tiro libre que le corresponde a Itagüí de Colón Bica. Sintiendo el equipo de Itagüí, estos primeros minutos, intentando acomodarse en la cancha. Mejor plantado Juan Aurich, un equipo acostumbrado en los últimos años a la competencia internacional. Y que ha salido en estos primeros minutos con un esquema inteligente. Que también usó con transporte en Cristal, en Lima. Hace algunas fechas. Aparece en la escena. Aguirre cruzó la frontera Arboleda. Tocó para Cortés. Adelante Cabrera, que aún no la tocó. Cortés interceptaba el mediocampista Rojas. A toda la marcha, parte de Arboleda. Adentro pica Cabrera. En la izquierda quiere Quiñones. Aguirre se junta con Cortés. Lo custodia Céspedes, el lateral izquierdo. Sale también Ramos, experimentado, marcador. Que tiene marca allá en la selección peruana. Cortés. Engancha tomado por Rojas. Recupera a Alexander Sánchez. Después se complica la vida, pero sale bien. Sigue Sánchez. La primera tocó Vilches. El toque fue del delantero Velar. Sin embargo, gana para Itagüí Rodríguez. Ante la presencia de Minaya. Sale Minaya. Corta Rodríguez. Acompaña a Quiñones. Va el zurdo. Recupera a Toche. Que era mediocampista central. Pero jugó de libero contra Sporting Cristal. Y hoy es marcador central. Por la derecha. Ante Itagüí en Colombia. Sí, que de hecho su función habitual, original, es la de mediocampista defensivo. Habitualmente utilizado, por lo menos en los últimos juegos, por Vaquero. Integrando la línea defensiva. Marcaba Pablo la altura de Javier López. Yo creo que en el mano a mano, Velar puede sacar ventajas en este aspecto. Puede ser un punto interesante a explotar por el Juan Auri. Y viene de hacer un penal el día viernes. López. En el triunfo de Itagüí 2 a 1. La lleva Sánchez. Intenta para Obelar. No puede. Pacheco. Recupera Estacio. Del otro lado el hombre a seguir es Víctor Cortés. Es un delantero que a pesar de su edad tiene 37 años. Es un muy buen punta. No parte como extremo, sino justamente, aquí lo vemos. Recibiendo en la banda, pero después cerrándose, encarando el arco. Rápido, definidor. Y que ya empieza a formar una dupla para tener en cuenta con el boliviano Diego Cabrera. La pareja de Restrepo. Aparece en la escena Aguirre. Adentro picará Quiñones. El zurdo que es rapidísimo. Lo tiene Quiñones. No podía toche. La persigue Quiñones. Se le fue la pelota. Sacará el Aurich. Que no jugó el fin de semana. Su partido fue pospuesto contra León de Guanuco. Iba a jugarse, iba a disputarse el viernes. Itagüí le ganó ese día viernes a Cúcuta Deportivo 2 a 1 a domicilio. Y no es un dato menor, porque Itagüí es un equipo que rinde muy bien de visitante. Le ha costado de local. Y por eso el desafío de conseguir hoy un buen resultado pensando en la revancha de la próxima semana. Bueno, Diego Cabrera, Pablo, lo vimos en San José de Oruro. Sí, en el primer semestre. Lo conoce y mucho Bernal, porque ya lo ha dirigido en el Deportivo Pasto y también en el Cúcuta. Esta semana que tiene enfrentamientos directos entre colombianos y peruanos. Mañana tendremos al otro partido. Claro, Deportivo Pasto y Melgar. Y hoy en primer turno, triunfo de Nacional de Medellín de visitante ante el Intigás. La controla Cabrera ante la marca de Rojas. La buscada por la izquierda Rodríguez. Estamos en Fox Sports con la Copa Total Sudamericana. Siguiendo Itagüí, Juan Aurich, junto con Jorge Barabale. Después de los triunfos de Nacional de Medellín ante Intigás. Y de Liga de Loja, 2 a 0. Contra el Deportivo Lara de Venezuela en Ecuador. La imagen de Eric Delgado, un arquero experimentado. Capitán, además, del Ciclón del Norte. La imagen de Germán Pacheco. Este es Ortega, uno de los dos mediocampistas de marca que tiene Itagüí. De marca y de organización. Se le va y perdía Alex Sánchez. Devuelve López. La va a buscar Cabrera. Sin embargo, llega primero el libero Malbuena que hoy debuta para Juan Aurich. Levanta en dirección de Pacheco. Pierde contra López. El rebote le queda a Vilches. Y arriba será complicado para que gane Aurich. Contra los zagueros corpulentos. López y Maturana. La trae Minaya. Se apoya con Vilches. Descarga para Alex Sánchez. Pacheco para intentar. Marcado por Restrepo. Otra vez con Vilches. El pase beneficia a Rojas. Sánchez. Rojas. Habilita a Céspedes. Que pasa mucho el ataque. Ya lo van a ver. Este es Alexander Sánchez. Alex Alianza Lima. Viene con Rojas. Se refugia en Atoche. Acá está el libero Edgar Abebuena. Otra vez con Atoche. Salida del Juan Aurich. Buscando pulcritud. Este es el que le corresponde al conjunto de Perú. Intenta ser prolijo con la pelota. Aprovechando un rival que de a poco se va metiendo en partido. Llegamos casi a los 10 minutos y todavía no lo ve a Itagüí atado. Empezando a entender lo que es la competencia internacional. Propone Sánchez. Ante la marca de Ortega. Por la izquierda va a subir como siempre Céspedes. Aguirre para cortar. El rebote beneficia a Ramos. Con el corte de Mario Balotelli. Otra vez Céspedes. Descarga para la izquierda de Rojas. Este es Sánchez. Abre para que se le prenda y pase Minaya. Será tomado por Rodríguez. Adentro Pacheco junto con Ovilar. Pasó con todo Vilches. Lo perdía Quiñones. Intenta Vilches. Coloca el centro. Marca Quiñones. Tiro la esquina para el ciclón. Y esto es algo importante. Un esquema como el que utiliza Juan Aurich. Aprovechar las bandas. La incursión ofensiva. Esto hizo Vilches. Que se soltó. Dejando la función de contención. O por lo menos de ayuda que tiene en principio con Alfredo Rojas. Centro del zurdo Pacheco. Está Sánchez también. Balbuena. Acompáñe Ramos. Tiene buena altura Itagüí para despejar. El más alto es Ramos. Tomado por Maturana el zurdo de Itagüí. Impacto de Pacheco para que se cobre falta en ataque. De Balbuena. Salida para Itagüí. Paraguayo Balbuena. Que ha llegado como refuerzo desde el independiente José Terán. Hace muy poquito. Aquí vemos la clara falta que cometía. Lo veremos el jueves. El conjunto de Ecuador. Que dirige el uruguayo. Repito. Que tuvo paso por estudiantes de La Plata en la Argentina. Por el Corinthians. Y en Paraguay. En su país. En Cerro Porteño. Olimpia Libertad. En los equipos más grandes de ese país. Un hombre ya experimentado. Y que a pocos días de haber llegado ya es titular en este equipo. Arranca Arboleda. Adelante picará Cortés. También la quiere Cabrera. Este es el mediocampista. Volcado por allí Cortés. En la izquierda subirá Rodríguez. No tiene pase Cortés. Se las ingenió para que surja Rodríguez en la espalda de Minaya. Adentro va el Boliviano Cabrera. Cierra Minaya y después va a sacar la Toche. Para la intención de Pacheco. Pero corta Maturana. Se eleva a Toche. Emerge Ortega. Va Aguirre. Acá está el arquero Erick Delgado. Que levanta para la subida de Ovelar. No puede el Búfalo. Recupera Arboleda. De baja estatura. Pero buenos cierres. En Itagüí. Llorón Terrestripo. La domina Cabrera. Pierde Aguirre. Corta y sale Rojas. Ovelar. Atrás de la marcha va el zurdo Pacheco. Adelante Ovelar. En la izquierda Alex Sánchez. Adelantó Pacheco. Colocó el centro supremacía para Itagüí. Por eso devuelve Ortega después de interceptarla. Se ubica en la derecha Pacheco. Le deja mucho territorio a Alexander Sánchez. Y también parte desde atrás Ovelar. Esto si bien es más costoso a la hora de atacar. También permite. Él no haya una marca asignada de forma fija en Itagüí. Restrepo. Se contactaba con Cabrera. Metió Quiñones. En contra. Balbuena. Tiro de espina para Itagüí. Casi llega el primero. Para las Águilas Verdes. Sabes que no llegaba delgado Pablo. Casi un grupo en el comienzo. En la primera aproximación de Itagüí. Esa pelota se fue prácticamente rozando el palo izquierdo. Águilas Doradas debí decir. Fíjense que generalmente no juegan el córner directo los hombres de Itagüí. Buscaron pase corto. Pero ahora parece que sí llegará a larga del conjunto de Perú. Con el suerdo Quiñones no. Corto. Aguirre. No podía Quiñones. Pelea. Restrepo. Propone Quiñones para Restrepo. Despeja Rojas. Complementa Malbuena. Se adelanta en la cancha maturana para el elenco local. Adentro. Se queda Cabrera junto con Quiñones. Despeja. Vilches. Falta de Rodríguez a favor de Juan Aurich. La imagen del venezolano escalante. Tenemos 27 grados en este momento en Itagüí. Aquí vemos en la salida la infracción. Sale mal con vehemencia Fabio Rodríguez sobre la figura de Pacheco. Hombre de la Argentina. Es que en algún momento fue centro de una polémica. Se fue al Atlético de Madrid. Después regresó a jugar a su país con... Paso que no fue muy afortunado y que empieza a sentarse ahora en este equipo de Perú. Malbuena con el arquero Erick Delgado. Estamos en Foxport con Jorge Barabales para la Copa Total Sudamericana. Itagüí cero. Juan Aurich cero. Arca. Arboleda. Se apoya con Aguirre. En el banco del conjunto local está un entrenador exitoso. Como Bernal que llegó con el cúcuta deportivo a una semifinal de la Copa Libertador. Está riendo contra Boca. Claro, en el 2007. El año que después Boca le gana la final al gremio. Cortés. Asume el rol protagónico Itagüí. Arboleda. La corre Cortés. Descargó para Aguirre. Al arco va Quiñones. Prepara el disparo. ¡Quiñones! Lo tuvo Itagüí. Que ahora se esmira por llegar a la valla que defiende Delgado. De nada sirve acumular gente en defensa si uno no toma bien los espacios. Esto le sucede a Araurich. Siete hombres en función defensiva. Pero igualmente Quiñones tuvo la libertad para meter el zurdazo en la puerta del área. Solamente el hecho de que se haya ido desviado no trajo consecuencias para Eric Delgado. Me gusta mucho cómo juega Víctor Cortés. Es por ahora el que levanta la bandera del ataque del equipo colombiano. No me digan que este José Mari Vaquero en el dispositivo tiene que ver con Johan Cruyff. Su entrenador del Barcelona. Es más parecido a Javi Clemente. Pacheco. Bueno, es la ascendencia vasca, ¿no? Por ahí. Y además lo dirigió en la selección. El Vaquero que formó parte de aquel team del Barcelona. El campeón de Europa del año 92. Sí. Cortés. La controla Ortega. Descargó para Restrepo. Sube en la izquierda Rodríguez. Este es Quiñones. La podía Vilches. Insiste Quiñones buscando el perfil. Comienza a dirigirse en figura el zurdo. Tiro de esquina. Que le corresponde a Itagüí. Le va a hacer el propio Quiñones. Buscando siempre rápido y corto. Un receptor que puede ser Cortés. Rodríguez. Se dormía el Aurich. Levanta Rodríguez. La baja cabrera le queda para Aguirre. El rebote. Y falta un ataque de Aguirre. Tiro libre defensivo para el Aurich. La lleva el zurdo Céspedes. Propone con el búfalo Velar. Falta. O mano del paraguayo. En primera instancia parecía infracción. El árbitro le marcó una mano. Vamos a ver. No, de ninguna manera. No hay mano. Para mí había falta sobre Roberto Velar. Parte Restrepo. Sube el zurdo Rodríguez. En la izquierda acompaña Quiñones. Adelante picará Cabrera. Se quejaba Restrepo con Cortés. Aparece en la escena. Ortega. Tocó para Restrepo. Lo asfixi le gana. Sánchez. Contra el ataque del Aurich. Quedó muy mal parado. Itagüí. La trae o Velar. En la derecha va Pacheco para el gol. ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¡Pacheco! No es. Porque definió mal el zurdo. Y además se cobró offside en el pase. Para el atacante. Sánchez. Cremita finalmente. Que le corresponde Itagüí. Que chance dejó pasar el Juan Aurich. No aprovechó el contragolpe. Ocupó bien el espacio. Pero no descargó en el momento justo Velar. Después hace una gambeta. Para buscar su mejor perfil Pacheco. Y cuando lo hace ya tenía dos hombres cerrando. Ya los dos tuvieron una oportunidad. Fue más clarita la de Juan Aurich. No retrocede bien Itagüí. Y lo puede pagar caro. La trae Aguirre para Itagüí. Espera por la izquierda Quiriones. Este es el central. Maturana. Este pase de atrás Pablo. Tiene que ver con que se repita en la búsqueda Cortés. Entonces cuando Aurich lo toma bien al número 7. No tiene otra salida. No tiene otra opción para ese primer pase. Entonces todo tiene que volver a empezar. Hasta ahora con tránsito lento. El conjunto local. Que tiene tres jugadores muy veloces. Quiriones, Aguirre y Cortés. La controla Alexander Sánchez. Abilita Céspedes. El hombre a mano contra Arboleda. Adentro Pacheco. Céspedes para intentar. Abre para Sánchez buscando un centro. Sigue Alexander. Se para de diestro. Coloca el envío. Todavía no pasó al área. Sierra Arboleda. Tiro de esquina para Juan Aurich. Lo va a hacer seguramente el zurdo Pacheco. Interesante hilo de Alexander Sánchez. Yendo justo sobre la línea. Y ganando el tiro de esquina. Los dos ponen mucha gente en defensa. Lo que no es sinónimo de defender bien. Pacheco en la ejecución. Balboina sobresale en el punto del penal. A la derecha quedará Ramos. Levanta Pacheco. Energía la figura defensiva de López. Falta de Vilches. Para que se oxigene Itagüí. Mañana tendremos Deportivo Pasto contra Melgar. El conjunto pascuso de gran labor. El fin de semana ganó su compromiso. Con jugadores bajitos contra Melgar. Dirigido por Franco Navarro. Que hace pocos días protagonizó un episodio difícil de calificar. En un partido que terminó en escándalo. Contra la U. En un fútbol de Perú. El histórico. Franco Navarro. Uno de los delanteros más importantes del fútbol peruano. Arboleda. Cabrera otra vez para Arboleda. Tocando con Aguirre. No puede avanzar. Marcado por Rojas. Gira Aguirre. Ahí se aceptó Rojas. Navarro agarró del cuello a un árbitro. Porque entendía que lo estaban perjudicando de manera grosera. Ante Universitario. En Arequipa. Donde Melgar era local. El partido terminó 2 a 2. Usted acá le dice escalante. Un futbolista al que me parece que va a retar. Le va a llamar la atención. ¿A quién es uno de los hombres del equipo local? ¿A Cortés? A Víctor Cortés. Uno de los hombres de experiencia. Es una de las cosas que a veces a mí no me gustan de escalante. Se enojó y muestra la amarilla. Primero amonestado en el partido. Cortés. El experimentado delantero que tiene Itagüí. Cerca de los 40 años. Debe de tener cuidado porque si sigue hablando. No puede llevarse la tarjeta roja. Él lo advirtió. Lo quiso dejar en eso escalante. No paró el 7 sus dichos. Se llevó la tarjeta amarilla. Marca Minaya el rebote para que la pueda controlar. Ortega. La administra con Quiñones. Salida de Restrepo. Propone para Rodríguez. Adentro picará Cortés al arco. ¡Rodríguez! Saque desde la valla para Delgado probó el zurdo en el conjunto Itagüiseño. Empieza a despertar de a poco lentamente a mostrar su protagonismo. Se desprendió al lateral izquierdo. Justo se le levanta el balón. Es muy buena esta imagen. Por eso se va por arriba del travesaño. El paisaje de fondo que tiene este estadio es vejísimo. Una delicia. Sí, sí. Impresionante. Le está ahí donde juega Itagüi. Un equipo que el torneo pasado en Colombia, a pesar de la irregularidad, de ciertos problemas económicos, igualmente fue protagonista. Que estuvo peleando palmo a palmo en los cuadrangulares finales con los más importantes de Colombia. Avanza Aguirre para las águilas de Itagüi. Arboleda que la empaló. Sin embargo, marca Vilches. La saca Ramos. Recupera Restrepo. La controla Quiñones. Cortés. La tiró atrás, pero llega Rodríguez. Sin oposición. Centro del zurdo Rodríguez. Arriba llegará Aguirre. Con un puño delgado el rebote para que la pueda controlar Cortés. Adentro se queda el boliviano Cabrera. Cortés que levanta el centro. De primera tocó Quiñones. Intenta para Aguirre. Marca Rojas. Y sale Laurich. Por el centro campista. Elabora con Céspedes. Anticipa Ortiga. La maneja arbolida. Cortés. Engancha para escaparse de Sánchez. Cortés de borde a borde para la subida de Rodríguez. Marcado por Minaya. Sigue Rodríguez. Escapó de Minaya. Centro del zurdo Rodríguez. Arriba para cortar Ramos. Con todo su oficio. Después la saca Vilches. Pacheco. Está bien para Abuitagüí. Cuatro contra dos. Ortega para invalidar lo de Pacheco. Que sin embargo sale para la subida de Vilches. Organiza para Sánchez. Acá está el conductor. Abre con Céspedes. Adentro va a Ovelar el Búfalo. Levanta la cabeza Céspedes. Centro para Ovelar. Así va a ser imposible. Con López y Maturana. Salta después. Rojas pierde contra la marca de Restrepo. Le queda para Quiñones. Adelante va Cabrera. La maneja Cortés. Sale del offside Cabrera. Marca Ramos. Lateral que le corresponde Itagüí. No descargó antes Cortés porque temía que esté en offside Cabrera. En la anterior fue muy bueno el relevo que hizo Ortega para esperar que vuelva al lateral izquierdo. Fabio Rodríguez. Se acomoda Itagüí. Y empieza a mostrar algunos desajustes a la hora de retroceder el Juanauri. La controla para Itagüí. Rodríguez. Aguirre después. Otra vez con Rodríguez. La maneja del conjunto. De Colombia. Acá está López con cerquero. Estacio. Que puede tomarla con las manos si quiere. Este es el central. Maturana. Sale Itagüí. Rodríguez. Restrepo. Llega Choronta. López. Habilita a Arboleda. Adentro Cabrera. Detrás Cortés. Otra vez con Arboleda. Se apoya con Aguirre. Quiere escaparse de Vilches. Bien por Aguirre. Y la Cabrera. Quiñones para perfilarse. Quiñones contra tres. Rojas. Es el que gana para Juan Aurich. Va el ciclón. Pero corta Ortega. Recupera Aurich con Vilches. Céspedes. Sale de primera para Sánchez. Ahora queda mal ubicado. Itagüí perdió López. Y después se rehace por esa corpulencia que lo caracteriza. Atrapa Estacio. Ese es el camino de Laurich. Encarar. O velar. Sánchez. Los rápidos. También Pacheco. Jueguen el mano a mano con los centrales. Restrepo. Ahora Cortés. Saliendo con Arboleda. Poco ha quedado Pablo de ese 4-4-2 inicial del Itagüí. Es interesante el dinamismo que muestra de mitad de cancha hacia adelante. Cuando se hace la posición de la pelota. Eso es lo bueno cuando se encuentra uno con un rival como el Aurich que pone una barrera de muchos jugadores en defensa. Por ahora llega a tres cuartos pero queda en eso. Va con todo Quiñones. Perdía Minaya. Se fue la pelota. Ahora sacará Eric Delgado para Juan Aurich. En 22 minutos de juego. Ahora también podés mirar este partido por Foxport Play. Ingresando en FoxportsLA.com. Desde tu computadora, tu tablet o tu teléfono celular. Ingresá en FoxportsLA.com. Y disfrutar todos los eventos de Foxports en vivo en Foxport Play. Esta noche Real Potosí, Universidad de Chile por Foxports. Continuando con la Copa Total Sudamericana. Y Nacional de Paraguay. Recibirá a The Strongest. El Tigre de la Paz. Saque de banda que le corresponde a la Aurich. Lo va a realizar allí. Minaya, Nacional de Paraguay. Tuvo en Olimpia a dos jugadores que formaron parte de aquel plantel. Herminio Miranda y Mazacote. Finalistas. Claro, Mazacote que en el medio tuvo un paso por unión de Santa Fe en la Argentina. Para mí fue desaprovechado en el fútbol argentino Mazacote. Comparto. Saliendo el conjunto peruano con Atoche. Nuestros amigos de Colombia, de Perú, de toda Sudamérica. Les decimos que pueden mandarnos sus mensajes vía Twitter. Arroba Jorge Barabal. Muy bien. Señor Barabal, todavía no lo convencimos. Pero, ustedes escriben allí. Estaremos contándolo. Como siempre decimos. Esto es para ustedes. Así que nos gusta saber que están del otro lado. Tiro de esquina para el Aurich. Lo va a hacer Pacheco. La imagen del arquero Estacio para Itagüí. Subió Ramos. También Malbuena. Espera Sánchez. Ojo, ojo, ojo. Vivo, vivo, vivo. ¡Livia! Pacheco que la introduce. ¡Estacio! Aquí está el arquero Itagüí. Saca rápido para dos. Que esperan en la contra. Quiñones será uno. El otro, Aguirre. Recupera Eric Delgado. Aurich había tomado nota de esto. Y por eso dejó a tres hombres. Para mantener la superioridad numérica. Estacio es uno de los refuerzos que ha llegado. De los titulares, solo dos en cancha. Estacio y Cabrera. Falta sobre Vilches. Que le corresponde al conjunto peruano. Este es otro atenuante también. Son equipos que se están armando. En especial Itagüí. Ha perdido jugadores claves que se han ido a otros equipos de Colombia. Y otros que van llegando e intentan tomar la mano de Bernal. Es un equipo rápido. Que tiene velocidad de mitad de cancha hacia adelante. Pero todavía no lo ha podido desplegar. Aprovecha muy bien el contragolpe. El rival deja mucha gente en defensa. Entonces no deja espacios para esa vida. Quiero que nos certifiquen o rectifiquen los amigos de Colombia. Pero hasta donde sabemos. La localidad de Itagüí tiene apenas 17 kilómetros cuadrados. Es la más pequeña de Antioquia. Cerraba Arboleda. La traería que le corresponde al conjunto de Perú. Lo va a tomar Céspedes. Adelante Ficarapa, Checo. Arboleda que cierra. Y lo hace bien a pesar de su baja estatura. Otra vez repone Céspedes para Juan Aurich. El conjunto de Chiclayo. Mañana estará Melgar de Arequipa jugando contra el Deportivo Pasto. En un estadio de buenas dimensiones. Y con mucha capacidad para un conjunto que ya jugó alguna Libertadores. En el grupo, por ejemplo, de Santos, de Defensor Sporting y de Germacia de la Plata. Terminó último en aquella zona. En el 2006. La jornada en la que Cúcuta Deportivo eliminaba a River de Argentina. Jugando en Venezuela. Se viene Cabrera. 2006 o 2007. 2007. Marcando Balbuina. Saque de meta para Eric Delgado. En el ciclón del norte. El ganador de esta llave se enfrentará en la segunda fase. Con el que supere. Se erija como vencedor entre Blumin de Bolivia y River Play de Uruguay. Salida de Eric Delgado. Levanta para que salte. Ovelar. Pierde contra el cruce de López. Estelar que le corresponde al conjunto de Perú. Lo va a hacer Céspedes. En la izquierda la pide. Sánchez. Ramos. La controla Balbuina. Va el paraguayo. Pase profundo del Guaraní para la subida de Ovelar. De pecho para Alexander Sánchez. En la izquierda quiere sumarse. Céspedes. Otra vez Sánchez. Se escapa de Ortega. Sánchez para conducir. Elaboró mal porque recuperó el estremo. Pero hay falta contra Sánchez. En el comienzo de la maniobra. Que le corresponde al ciclón. La primera participación de Juan Aurich en esta Copa Sudamericana. en el año 2011. Fue justamente eliminado por un equipo de Colombia. Por la equidad. Esta es su segunda participación. En este torneo. Impacto de Pacheco. En el medio Balbuina junto con Ramos. Busca la ventaja Aurich. Llegaron desde atrás los hombres del conjunto peruano. Impulsa Pachico. Se eleva Ramos. Le queda para Ovelar. Lo tuvo el conjunto de Perú. Tiro de esquina para Juan Aurich. Lo va a hacer Pachico. Hay que darle importancia a las pelotas quietas. En un juego tan cerrado. Con pocas situaciones. Con la pelota en movimiento. Habrá que aprovechar esa vía. Casi lo hace Juan Aurich. Justo apareció el obstáculo para Ovelar. En este tramo del partido. Lo ve un poco mejor al equipo de Perú. Centro de Pacheco. Balbuina con Ramos por el punto del penal. Saltar Ramos. Sáquere meta para Itagüí. Sacó Estacio. El cierre fue infructuoso de Céspedes. Marca Atoche. Cabrera. Tomado por Atoche. Surge Arboleda. Se escapó de Céspedes. Quiere colocar el centro. Regresa Atoche. Tiro de esquina para Itagüí. Que será propiedad de Quiñones. Corto para Arboleda. Levanta el lateral derecho. Marcando Balbuena. El rebote para que patee López. El rebote para Cabrera. Gol. Gol. De Itagüí el boliviano Cabrera. Aprovechó el desvío en Eric Delgado. Y en media hora Itagüí le gana a Laurich. Uno a cero. Cabrera. El apellido del gol. Perfectamente habilitado. Queda enganchadísimo lateral izquierdo. Yair Céspedes. Y el partido venía así. El que aprovecha una pelota quieta. Se iba a poner en ventaja. De esta manera. En la primera instancia. Qué mal toman los espacios el Aurich a la hora de defender. Por eso con libertad. Primero para ejecutar el hombre que lo hace en la puerta del área. Y después tras ese remate de Javier López. Aparece el boliviano Cabrera. Solito. Y perfectamente habilitado. Para en las narices de Delgado. Poner el uno a cero. Se pone en ventaja Itagüí. En un partido en el que no pasaba mucho. Y en el que tomaba preponderancia la pelota quieta. Lo hizo. Un quedo inexplicable de Yair Céspedes. Que habilitó a todo el mundo. Y este gol quedará en la historia. 30 de julio de 2013. Primer partido internacional de Itagüí. Y el primer tanto lo hizo Diego Cabrera. La impulsa Vilcha. Busca la respuesta rápida el Aurich. Cortaba López. A las vía arboleda. Céspedes. No puede descifrar. En cada balón parado a los hombres de Itagüí. El Aurich pone tres nada más en el área. El conjunto local. Y hace la jugada corta. Que termina destrabando cualquier intento defensivo del ciclón. Claro. Y además deja una segunda línea en la puerta del área. Y por eso sorprende que no haya sido tomado López. Que es el que remata en primera instancia. De borde a borde Sánchez. Saltaba Minaya. Recupera Estacio para Itagüí. Acá está el arquero del conjunto local. Saliendo con Restrepo. Lapid Ortega. Avanza Quiñones. Sale para el zurdo Rodríguez. Otra vez con Quiñones. Les tocará para Cortés. Adelante Pica Cabrera. El goleador que tiene Itagüí. Que ya hizo uno el viernes. En el triunfo contra Júcuta Deportivo. Levanta Arboleda. Va Cabrera para el segundo. Levantó con Cortés. Acompaña a Quiñones. A medias a Toche. Que después se complica la vida. Tiro de esquina para el conjunto de Colombia. Nos ayudaron nuestros amigos de Colombia, Pablo. Pero sí, el dato es que 21 kilómetros cuadrados es la superficie. Es el tercer municipio más chico de Colombia. Con una población importante. Con mucha densidad. Sí. Ortega. Recupera Eric Delgado para el conjunto de Perú. Agradecemos a todos los amigos de Latinoamérica. El caso de Leonardo que nos escribe desde Hilo en Perú. Dice siempre siguiendo las transmisiones de Fox. Y que nos cuenta que gran parte de este plantel de Juan Auroch tiene pasado en Alianza Lima. Sánchez, por ejemplo. Y también nos escribe Ricard Guido. Desde Costa Rica. Muy bien. Siguiendo este partido. Y ya enviándole saludos al señor Pablo Bari. Esperando los partidos del fútbol argentino. Que sabemos que se viven en toda América. Por Fox Sport. Con excepción de la Argentina. Así que también desde Costa Rica. Siguiendo esta Copa Total Sudamericana. Será esa prisa de Herriano, de Limón. De Alajuelense. Arrancando Rodríguez. La controla Quiñones. Otra vez con Rodríguez. En la marca se quedaba Minaya. Otra vez para la subida de Quiñones. Aparece en la escena. Aguirre. Trapa más fuerte. Vilche le queda para la contra. Pacheco. No puede maniobrar porque lo intercepta Ortega. Restrepo. Abriendo con Arboleda. Adelante Cortés. También Cabrera. Va a llegar primero Balbuena. Se cruza de manera apta. Levanta Balbuena. Para la subida de Sánchez. Acompaña Germán Pacheco. Devuelve López. Emerge Céspedes. Recupera Restrepo. Elabora el conjunto local. La deja para la subida de Arboleda. Adelante. Irá Aguirre. Sigue Arboleda. Apunta. Marcado por Céspedes. Cortés. Marcará Balbuena. Aguirre frente a él. Salida para Eric Delgado en el Aurich. Hay mucha movilidad. Y eso es lo que no tiene el Aurich. Debe agudizar el ingenio. El equipo de Vaquero. Porque Restrepo y Ortega se paran muy bien delante de la línea defensiva. Entonces anulan ese camino vertical que puede proponer por ejemplo Alexander Sánchez. Es poquito. Es lo que hace hasta aquí el equipo visitante. Cuando parecía que empezaba a levantar. Llegó el gol de Cabrera. Y viene mal en el torneo de Perú el Aurich. Ya les contamos. La cubre Velar. Tomado por Maturana. Gira el Búfalo. Busca un resquicio o un córner. O Velar. Recupera Estacio. Otro jugador Pablo que incorporó el Juan Aurich en estos últimos días. Es Rodrigo Cuba. Un lateral derecho que llega de Alianza Lima. Muy buen jugador. Yo lo descubrí el año pasado en la Copa Libertadores Sub-20. Que vimos en esta pantalla. Realmente un proyecto interesante. Que llega en principio con la idea de reemplazar al lesionado Guizasola. Al hombre muy lateral que tuviera un paso en la Argentina por Rosario Central. Y Merino es otro refuerzo de calidad que llega del Tolima. Lo vimos en la última Libertadores. Aurich se ubica noveno en el torneo peruano. Aunque ganó hace poco tiempo contra Cienciano 6 a 1. Fue su última presentación. En el campeonato doméstico. Falta contra López. La imagen de Escalante que dirige el partido es venezolano. Un hombre que entra de forma lateral. Es muy probable que eso termine en infracción. Por ahora muy flojo el Aurich en defensa. Anticipa Balbuena. Un peruano. Henry Gambetta dirigirá en un rato. Potosí Universidad de Chile. En Bolivia. Rodríguez. Maturana. La controla Reyes Crespo. Va Choronta. De borde a borde. Para Arboleda. Adelante picará Cabrera. Itagüi se hace de la pelota. Gana 1 a 0. En su debut internacional. Cortés. Arboleda. Otra vez con Cortés. Se refugia en López. Sale para Maturana. La pide por la izquierda. Rodríguez. Toca rasante Maturana. Cortés pierde contra... Minaya. Este es Atoche. Sánchez después. Tomado por Ortega. El pase beneficio a Ramos. Va a anticiparse Arboleda. Caía Atoche. También Sánchez lo hacía. Ortega. Restrepo. Falta de rojas. Que le corresponde al conjunto Itagüisenio. Me parece que Naurich puede ser una buena alternativa a Merino. Un hombre que recién les nombraba Pablo Vari. Que además conoce al Itagüi. Porque viene de jugar en el Deportes Tolima. Así que puede ser un compañero para un Alexander Sánchez. Que está muy solo. Muy aislado del resto de su equipo. Sale Vilche. Le queda para Pacheco. Ahora Ovelar. En la derecha va picando Pacheco. La trae Ovelar. Marcado por López. Ovelar. Se perfila para escaparse de la presencia de Ortega. Corre Rojas. Primero Aguirre con Arboleda. Que será hostigado por Céspedes. Cerró Céspedes. Lateral de Itagüi. Incómodo. Para el conjunto local. Pero falla el Aurich. Porque es cierto que Ovelar tiene la tendencia de retrasarse. Para hacerse de la pelota. Pero jugando a 20 metros del área. Y dando pases laterales. No gravita. ¿Sí? En cima. Pierde una referencia en el área. Y si pierde el balón. Como casi lo hace en esta jugada. Puede dejar a su equipo mal parado. Para un contra golpe de Itagüi. Algo que hace bien. Arrancó la jugada en un lateral largo de Arboleda. Para que la pueda manejar Quiñones. Adentropica Cabrera. Se perfila Quiñones. Pasó entre dos. Y nace el segundo. Eso no es. Eso no es. Penal de Delgado contra Quiñones. Después de una jugada monumental del zurdo. Lo tiene que echar al arquero. Pero la monesta el árbitro escalante. Qué nivel de Quiñones, Jorge. Qué jugada hizo Luis Quiñones, eh. Sensacional. De un lateral. Una salida incómoda. Como había dicho nuestro relator. Ahí está. El penal. Lo toca con la mano izquierda, Delgado. Para mí es jugada de expulsión. Porque corta una acción manifiesta de gol el arquero. Iba a ser, no un gol. Iba a ser uno de los mejores goles de la Copa. El de Quiñones. Es cierto que puede exagerar la caída, pero hay falta. Se tira, pero porque también hay un contacto propiciado por Delgado. Para mí era expulsión. Lo perdonó escalante. En un momento clave del primer tiempo, Itaúi puede conseguir una ventaja impensada. Perfilado, Aguirre para el equipo de Colombia. Parado. El arquero Delgado. Tiene el segundo. Itaúi. Aguirre. Aguirre. Gol. Gol. De Itaúi. Aguirre aumenta para el conjunto de Colombia. Itaúi dos. Aurichero. Buen remate de Aguirre. Mira al arquero. Hasta último momento espera. Frena la carrera incluso. En última instancia para todavía asegurarse más. Qué decisión toma el portero. Elige a media altura al centro del arco. Buena ejecución de Aguirre. No puedo olvidarme que el gol de Itaúi nace en un lateral. Lo mal que retrocede a la hora de defender a Juan Aurich es, ya a esta altura, seguramente, la gran preocupación de Vaquero. Itaúi fue un poco más. La ventaja quizás es exagerada en el resultado, pero es un castigo para un Aurich que parece desconcentrado en defensa. Toca estoche. Le queda para Vilches. En el medio Pacheco. La maneja Ovelar. Pierde contra Rodríguez. Se escapa de la marca de Vilches. En la distribución táctica parece un equipo de Clemente Laurich. En la manera de marcar es un equipo de Cruyff. Usted lo ha dicho, Bari. Pero esta es una discusión linda, discusión que siempre podemos tener en el fútbol. Poner gente en defensa. No te asegura que anules los intentos ofensivos del rival. Tiene cinco hombres por momentos en el sector defensivo, pero además un doble cinco delante de ellos. Más allá de que Vilches de a poco se va soltando y queda solamente Rojas. Pero es flojito lo del Aurich hasta aquí. Y lo empiezan a notar los hinchas de este equipo. Por ejemplo, también nos escriben desde Trujillo, Eduard Castro. Y nos dice justamente que el cambio en el segundo tiempo tiene que ser el de Merino. Para cambiar este partido que viene difícil para Juan Aurich. Saca una buena diferencia Itaúi pensando en la vuelta. Ramos, delgado apurado, levanta a Eric para la subida de Ovelar. Perdida contra la marca de Ortega. Se confunde Balbuena, habilitó al rival que es Quiñones. Aventro espera Cabrera para el tercero. Centro buscando también a Aguirre solo. Y nace el tercero. ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Gol! De Itaúi el sargento Aguirre. A los 41. Y en Colombia Itaúi 3. Juan Aurichero. Ah, pero es un cúmulo de errores este equipo. Primero, rechaza mal, de manera pésima Balbuena. Mal parado todo el equipo a raíz de esa situación. Nunca llega al relevo de Céspedes. Un lateral que da ventajas. En la parte izquierda la defensa de Laurich. Y tuvo todo el tiempo del mundo a Aguirre. Porque incluso se le levanta la pelota antes de la definición. Pero igualmente llega a meter el derechazo para ajusticiar a Eric Delgado. Si Itaúi aprovecha el momento de sus rivales, termina en goleada histórica este partido. Y la serie liquidada en la ida. Se imponen las Águilas Doradas contra Juan Aurich en la región de Antioquia. Saludamos a los amigos de toda América que nos siguen a través de Fox Deportes. Y también los invitamos a acompañarnos a través del Twitter con el hashtag Numeral Sudamericana por Fox. Numeral Sudamericana por Fox. Y si lo ven, eh. Para que desde toda América nos sigan y también jueguen con nosotros en las redes sociales en esta Copa Total Sudamericana. Restrepo, Aguirre. Decíamos el domingo junto con Matías García en un partido de Big Shocker que el pálpito es que va a haber un semifinalista o finalista que rompa el molde. Como alguna vez lo fue Cienciano de Perú. Estudiamos a Itaúi, a Deportivo Pasto. Lo vimos bien también independiente de José Terán. El conjunto de Ecuador. Quizás haya una sorpresa para las instancias decisivas de esta Copa Total Sudamericana que arrancó hoy y que sigue rodando. Le queda para Ortega. La podía Quiñones. Ganamos a Balbuena. Llega Alexander Sánchez. Sánchez, en la izquierda la pide Pacheco. Sánchez que toca, la trae para la subida de Minaya. Otra vez con Sánchez. Rojas. Propone para Ramos. Sale ante la marca de Cabrera. Vilches. Alexander Sánchez. Le queda para Germán Pacheco. Primero venía para manejarla. Ovelar, adentro Pacheco. Sierra Rodríguez. Saque de costado para Aurich. Ya lo hizo Alexander Sánchez. Minaya. Atoche. Tocando con Vilches. Atoche. Saca el pase Balbuena. Pierde Ovelar. Va el rebote Pacheco. Falta sobre Ovelar, dice el árbitro de Venezuela. Escalante. Un oasis en el desierto para Juan Aurich. Tal cual. Lo que expresa Pablo Vali tiene que ver con la situación que significa este tiro libre para el Juan Aurich. Una falta que si es aquí particularmente yo no veo. Hace además otra cosa inteligente Itaúi. Deja que los centrales tengan libertad para moverse con la pelota. Entonces termina en un pelotazo como el anterior de Atoche. Lo mejor que le puede pasar a la Aurich es que termine cuanto antes el primer tiempo. Impacto de Pacheco. Necesita un gol. Está urgido de un tanto. El ciclón del norte que pierde 3 a 0. Ante Itaúi. Pacheco en pantalla. Hizo 3 goles contra Cienciano. Y uno fue de tiro libre. Pero en otra posición. Mucho más frontal. También este Pacheco. Le queda para Restrepo. Le va a jugar uno más en Colombia. Rojas. Acá está Atoche. Saliendo para Vilches. Mala entrega de Atoche. Corta Restrepo. Queda mal parado Laurich. Cabrera. Y nace el cuarto gol. Habilitado Cortés. En offside. Si no. Se iba al cuarto gol. El delantero veterano que tiene Itaúi, Jorge. Queda desguarnecido. Y vos sabés que está habilitado. Queda habilitado por Minaya. Hoy como lateral. Habitualmente central. Momento de muchas dudas en el equipo de Perú. La controla justamente Minaya. Tomado por Rodríguez. Acá está Vilches. Lo marca Cortés. Tiro libre para Juan Aurich. ¿Sabés lo que? La sensación que deja Pablo de Laurich. Es que tenía tan pensado un libreto. Que cuando se lo rompieron ahora. Le cuesta poder cambiar. Para retomar el cauce del partido. Buscará el remate al arco. Pacheco. Va el zurdo. Pacheco. Estacio. Acá está el arquero. Bien parado. Para el conjunto colombiano. Por eso toman preponderancia situaciones como esta. Apariciones individuales. Como la de Pacheco. Alguna que otra de Ovelar. Muy poquito de Sánchez. Y nada más. Con el amigo Ricas de Costa Rica. Cuenta Vari que es hincha del Zapriza. De conjunto a Morado. Alguna vez le ganó la final de la CONCACAF a Pumas de la UNAM. Final de la parte inicial en Colombia. Itagüí 3. Juan Aurich 0. Ahora un concepto de Jorge Barabale. Es decir que Itagüí fue inteligente. Le costó adaptarse al partido en los primeros 10 minutos. Luego. Entre sus propias aspiraciones. Pero también las deficiencias del rival. Fue encontrando el camino para una ventaja impensada. Si lo aprovecha, Itagüí puede llegar a liquidar la serie en este partido de ida. La pausa enseguida. Volvemos con más Copa Total Sudamericana por Fox Sports. Día 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Viaja tranquilo con tu tarjeta Travelaces Instance. Y siente el orgullo de ayudar contra la Fundación Leones. Estamos de regreso para vivir el segundo tiempo de este partido entre Itagüí y Juan Aurich. Con triunfo del equipo de Colombia 3 a 0 en este primer día de la Copa Total Sudamericana. Muchísimos amigos, ahí, siguiéndonos desde toda América. Jorge Noblecilla, ahí, mirando el partido. En familia, desde Chiclayo. Padre, hijo y nieto. Oscar Iván Rojas que nos cuenta que Antioquia es el departamento de Colombia con más equipos en primera división. Envigado es uno de ellos. Claro. También Nacional de Medellín. El team, el otro equipo de Medellín y el Itagüí, este equipo. Ahí vuelve el bilenco local. Veíamos en la tribuna que se observa de fondo a un hincha con la remera de Nacional de Medellín que a primer turno le ganó a Intigas 1 a 0 en Perú. En otro duelo de conjuntos de Colombia y de Perú. También aparecen los estudiantes. Y meterá dos cambios vaquero. Visa como mediocampista y Aris Mendy en su debut para ser atacante. Es que tomó nota, se dio cuenta. Era insostenible la estrategia de este equipo, pero también debía modificar nombres porque hubo rendimientos realmente pobres. Visa, otro hombre de compasado en Alianza Lima, que debutó en ese equipo de la mano del técnico argentino Gustavo Costas. Se irán Pacheco y Vilches. Seguramente va a quedar Rojas más solo en la contención para que Visa se pueda sumar a Sánchez. ¿Y mantendrá los cinco en el fondo? Imagino que sí. Cinco con Rojas delante de ellos, con Visa asociándose con Alexander Sánchez y con el venezolano Daniel Arizmendi, otro de los refuerzos de este equipo, intentando ser la compañía de Roberto Velar. Ahí está la imagen del paraguayo Balbuena, que se persigna, se vendrá el segundo tiempo. Este es el zurdo Quiñones, vertical, técnico, dinámico, decisivo. Y el jueves veremos a Independiente de Ecuador, que viene de golear en el torneo doméstico. Con jugadores también, para tener en cuenta, en el equipo del uruguayo, respeto, frente a Anzuategui de Venezuela. Venezuela tiene al Caracas Football Club con nuevo entrenador, será Eduardo Zarago, de futuro promisorio y presente, ideal. Ahí están las variantes, Visa en lugar de Vilches y Arizmendi, el venezolano, entrando en el lugar del zurdo Germán Pacheco. Mantienen a los cinco defensores, Juan Aurich y Visa, como bien marcaba Jorge Balavale, se va a parar al lado de Rojas. Primero general, Héctor Escalante, y se viene el complemento. Ya hubo tres emociones fuertes. Para esta güey, Juan Aurich. La controla Chorón Terrestrepo, descarga para Ortiga, de buena labor en el primer tiempo. Ahí está Rodríguez, Rojas, Sánchez, Visa, abre con Céspedes. Sánchez de nuevo, tocará para Arizmendi, busca el descuento Aurich, es necesario para el conjunto de Chiclayo. Tiro libre que le corresponde al ciclón del norte, primer contacto para Arizmendi. Es que ese es el doble desafío para Juan Aurich. No solo evitar que le conviertan más goles, sino además intentar marcar al menos uno para que la revancha le deje un poco más de esperanza. Pelota quieta fue el camino. Bueno, con el cabrón, el resultado de Itaúi, bueno, también lo debe aprovechar el equipo de Perú. Y sin Pacheco en la cancha va a patear siempre Alexander Sánchez. El conductor que tiene el equipo peruano. Sánchez para este impulso. Divide el área el Aurich, tres en la izquierda, dos en la derecha, arriba Arizmendi, pierde contra López, el atacante Ramos en esa labor circunstancial. Ya recupera Alexander Sánchez. Retorcede con Atoche. Va por la derecha, Minaya. Salida del Aurich, buscándose el prolijo. Otra vez Minaya que pasa al ataque, falta de Quiñones, que le corresponde al conjunto visitante. Se jugó Arizmendi. Atoche. Balbuena. A Virita, a Ramos, remonta a la cancha del conjunto visitante. Pasó con todo Céspedes, sin embargo, retiene Aguirre. Restrepo, Ortega, puntual con López. Y este es Maturano, otro gigante. Tiene la defensa de Itaúi. Se viene Rodríguez. Restrepo. Maturana. La controla Cortés. Quiere escaparse de Arizmendi. Sigue Cortés. Primera jugó Ortega para que toque Cortés. Encontró el espacio para Quiñones. Había... Offside. No, no, hubo Offside. Falta previa. Sobre Cortés, claro. Que le corresponde al conjunto Itaúi y Zenio. Tocará Rodríguez para el elenco de Colombia. Este es Maturana, otra vez con Rodríguez en pared. Tocaba Cortés. Quería Quiñones. Recuperó Alexander Sánchez. No podía Cabrera, la cambia Sánchez. Trepa con todo Céspedes. Pisa. Parte Céspedes. Lo pierde Arbolida. Céspedes. Sacará López para el conjunto de Colombia. Cierto que cambió la actitud de Juan Aurich. Pero sigue mostrando desajustes en defensa. Derribado, Restrepo. Tiro libre para Itaúi. Que gana 3 a 0 sin pasar zozobras. Ante Juan Aurich. Falta de obelar. El búfalo. Pero se lo ve más prolijo ahora en defensa Itaúi. No hace muchas variantes en esa línea de 4. Y queda Restrepo. Siempre delante de ellos para hacer el primer pase. Para empezar a clarificar la salida. Y como en este caso recibir la infracción. Hay que correr el reloj. Que en este momento es aliado para el equipo local. Restrepo. La controla Maturana descargando para López. Este es Restrepo. Ante la marca de Alexander Sánchez. Se sigue Restrepo. Distribuye Ortega. Abilita Rodríguez. La pide Cabrera. Ataco Prospera para que arranque Quiñones. Este es Cortés. Adelantó contra Rojas. Sin embargo insiste Cortés. Retrocede Minaya. Apresurado el lateral derecho de Laurich. Emerge para ganar Maturana. Ortega. John Javier Restrepo. López. Lo divisó a Cortés. Acompaña a Cabrera. Todo muere en Eric Delgado. Arquero de Laurich. Las bocinas son un símbolo en Perú. Nos contaban que en Lima es habitual eso. Pero hoy se escuchan en Itaúi. Salida de Rodríguez. Antecipa Toche. Le queda para Rojas. Aparece en la escena Visa. Primero Sánchez. De la izquierda Junior Visa. Tocó para Sánchez. Lo detiene Ortega. Aparece en la escena John Javier Restrepo. Se junta con Arboleo. Otra vez Restrepo. Acá está el central López. Firme para jugar con Ortega. Distribuye para Quiñones. Quiñones. Aparece en la escena Rodríguez. Por el área va quedando. Cabrera tocó bien para Quiñones. Y se viene Itaúi. Pasó con todo. Quiñones lo tiene. ¡Quiñones! Se lo deslutió Itaúi. Es una flecha a Quiñones. Qué bien juega este número 15 de Itaúi. Aquí es cierto. Colabora la fortuna. Porque el intento de despeje de Atoche le vuelve a caer en los pies. Después el zurdazo lo manda por arriba del travesaño. En esa pared involuntaria con el defensor de Juan Aurich. Qué chance dejó pasar Itaúi. Quiñones es el mejor de la cancha. Juega muy bien. Voy a confesar que en la previa de partido. Un compañero Pablo Ari me dijo. Hay que seguirlo a Quiñones. Bueno. Ha pagado. Porque hasta acá está jugando muy buen partido. Aris Mendy. Falta sobre Oveilar. Y ya jugó para el conjunto de Perú. Tocaba también Rojas. La pide Sánchez. No puede Cabreira. Sánchez. Adelante. Picará. Oveilar. Centro de Céspedes. Se arroja López para evitar la llegada de Aris Mendy al área de Itaúi. Pero eso que hizo recién Sánchez es justamente lo principal de su función. Como enganche. Como enlace. Aunque suene casi retórico. Es así. Encargado de enganchar a los delanteros con el resto del equipo. Es lo que en 52 minutos no logró nunca Juan Auri. La pareja para el conjunto de Perú. Junior Viza. Le gana sin embargo López. Tocó para la subida de Arboleda. Acompañaba Aguirre. Lateral que le corresponde. Al elenco local. A las Águilas Doradas. Ahora sí tienen un 4-4-2. Un poco más estable con referencia al primer tiempo. Lo de Laurich. Parecido a un 5-3-2. Sigue necesitando mucha proyección de los hombres que juegan por las bandas. Por ahora no lo logra. La corre Cabrera. Llega antes del arquero. El intelgado. La saca el guardametas. Para la búsqueda de Oveilar. La podría Maturana. La cubre Oveilar. Abajo. Orcega. El final que le corresponde al Juan Aurich. Gana el conjunto que dirige Jorge Luis Bernal. Itagüi supera al Aurich de Perú. Conducido tácticamente por José María Vaquero. Sánchez. Minaya. Atoche. Espera de Balbuena. Pensionaba a Arismendi. Quiñones quiero decir. Ramos que toca. Esperaba Viza. Roja después. Otra vez con Ramos. La controla Balbuena. Se cae Arismendi. Saldrá Rodríguez para Itagüi. Maniobra después. Restrepo. Se junta con Arboleda. Cortés contra Rojas. Arboleda. Restrepo. La hace circular el conjunto colombiano. Itagüi. Ditares. Rodríguez. Cabreira. Garaba el Buena. Tocó para la llegada de Rojas. Se asoció con suño Arbiza. En la marca se queda Restrepo. Pasó Viza. Garó contra el mediocampista Vitagüi. Le quedó para Obelar. Adentro. Esperaba Arismendi. Saliendo del offside. La servión a Obelar. Le falta pase. No tiene referencia. Y después pierde. Contra el cruce de Maturana. Claro. Es que esa no era la primera opción de Obelar. Lo tuvo que hacer. Porque si descargaba en primera distancia. Cuando hacía la diagonal. Arismendi. Estaba en offside el venezolano. Fue bueno lo que hizo en la anterior. Jugada en defensa a Balbuena. Cuando no tenés tanta contención en el medio. Como ahora evidencia Juan Aurich. Por la idea obvia de ir a buscar el descuento. Es clave que los defensores logren anticiparse. Un movimiento de ataque del rival. Eso lo hizo recién y bien Balbuena. López. Restrepo. Surge Arboleda. Restrepo. Cortaba Balbuena. Acá está. Minaya. La domina Rojas. Acompaña a Junior Viza. Ahora con Alexander Sánchez. Balbuena. Obelar. En cara y pasa con todos. Céspedes. Obelar. Enganchó. Salida para Itagüí por un offside. De Céspedes. Tiro indirecto. Para el conjunto de Colombia. La pareja Aguirre. Subirá Cortés. Por adentro Cabreira. En la izquierda va a quedar. Quiñones. Estrepo. Llegando. Estrepo. Estrepo. Acá está el zurdo Rodríguez. Nueve y algo más del segundo tiempo. Se jugaron. Llegando Quiñones. Ante la marca de Rojas. Sigue Quiñones. Tocó para la subida de Rodríguez. Hace todo bien. Itagüí. Cortés. Quiñones. El taco de Aguirre. Irrumpe para cortar Ramos. Vale Restrepo. Surge con Ortega. Otra vez con Restrepo. En la derecha va con todo Arboleda. La observó Restrepo. Picó Arboleda. Le ganó a Césped. Le queda a Aguirre. Contra Ramos. La cubre Aguirre. Quiso dos goles. Centro del sargento Aguirre. Atoche que corta. Quiere complementar Ramos. Pero le gana Cortés. Ir a Arboleda. Busca el resticio. Quiñones. Que espace que mete para Cortés. Pero gana bien. Atoche. En el agua del Perú. Otra vez con Alejandra Sánchez. Otra vez con Atoche. Aris Mendy. ¡Avita! Sánchez. Abarcaba Ortega. Pisa en la conducción. Pisa contra la boleda por Emey Caris Mendy. ¿Cómo está el hombre de la corneta? Imparable. En Itagüí. ¿Dónde dejaron el camión? Ahí está. Para Bari. Balbuena. Atoche. Sánchez. Contento de estar y que lo tiene al lado en la platea, por ejemplo, ¿no? Sí. Ensorrecedor. Atoche. Sánchez que toca. Le queda para Ovelar. Se asoció con el lateral Minaya. Adelante Picarar y Mendy. El Aurich pierde 3 a 0 contra Itagüí. Una ventaja considerable teniendo en cuenta el partido de vuelta. Que va a disputarse en Chiquilaglio. Minaya. Ramos. Lo quiere Sánchez. Pase profundo para la subida de Ovelar. Marcado por Arboleda. Sigue Ovelar. Va el paraguayo. Después del búfalo. Cierra Arboleda para Itagüí. Anticipa. Rojas. Viene con Junior Viza. Sánchez. No profundiza el Aurich. Viza después. Tocó para la trepada de Minaya. Marcado por Rodríguez. Minaya otra vez. Tampoco cambia de ritmo el conjunto peruano. Pero además por el esquema que tiene es clave que se manden los que juegan por las bandas. Terminan en jugadas previsibles aquí en un offside infantil. Es cierto, también se ha hecho más compacto Itagüí. Cuida el 3 a 0. Está claro, no va a ir a buscar mucho más. Es un resultado muy bueno para la vuelta. Además, la solidez defensiva que muestra en estos primeros 13 minutos el Aurich. Se rompe, se disuelve. Cuando en ataque triangulan los rapiditos de Itagüí. Cuando aparece Quiñones. Cuando aparece Cortés. Cuando se desprende alguno de sus compañeros del medio. Otra vez aparecen los huecos. Es interesante este equipo. Lo voy de mitad de cancha hacia adelante. El Aurich no tiene ni ideas. Si tiene un equipo que defiende bien el resultado. Pero además carece de cambio de ritmo en 3 cuartos. Portaba Rojas, apuraba Quiñones. Saque de banda que le corresponde al Aurich. Lo va a tomar. Sin demora. Satoche que ahora lo deja a Minaya. Está hipotecando sus chances el conjunto de Perú con esta derrota 3 a 0. Ante Itagüí Ditares. Nos cuenta Eduard Castro Yon. Se escribe por Twitter. Nos dice que el clásico del norte de Perú es entre Juan Aurich y el Carlos Manucci de Trujillo. No sé si el amigo Eduard será hincha de este equipo. Ya nos va a contar. Aguirre, Cortés. Atrave para Restrepo. Se junta con Arbolera que se perfila. Adelante picará como siempre Cabrera. Restrepo. La origen top para Rodríguez. Y la marca se queda Diego Arizmendi. Daniel Arizmendi debí decir. Diego es el uruguayo que alguna vez estuvo en el Stout City. La saca Maturana. Marcaba a Toche. Le queda el rebote a Cortés. Parece offside de Quiñones. Sin embargo, no se levanta la bandera. Por eso recupera de manera automática Eric Delgado para el Aurich. Por eso no imaginaba el ingreso de Merino. Porque la aparición de Visa en este segundo tiempo no cambia la ecuación. Sigue sin aparecer Sánchez. Ves que recibe. Siempre tiene muy bien parado a uno o a veces dos hombres de Itagüí. Entonces, la supremacía táctica, pero además también la numérica. Es inviable cualquier intento del Juan Aurich. Hay un buen trabajo de desgaste. De coberturas de Restrepo y Ortega en el medio para Itagüí. Tocando López. Acá está Restrepo que además organiza, elabora, arma la jugada. Y con la derecha arboleda. Además también Pablo, más allá de que la marca sea personal. Hay una buena ocupación del espacio. Algo que quizás es más propio de la defensa zonal. En esa combinación también ha marcado una buena diferencia Itagüí. Toca Rodríguez. Anticipa Atoche. Recupera Ortega. Se vincula con el central. Maturana. Ahora para Restrepo. La lleva Itagüí con Aguirre. Restrepo. Arboleda. Otra vez Aguirre. Dentro Cabrera. Restrepo. Se viene Aguirre. Cabrera. Aguirre que se viene contra Atoche. Toca Atoche para la subida de Céspedes. La pide el delantero. Ovelar marcado por López. Sacará Céspedes. Sin embargo lo interrumpe López. Acá llegó Ramos. El defensor de la selección peruana para jugar con Balbuena. La controla Minaya. Se queda en la marca Quiñones. La corre Aris Mendy. Se confía Rodríguez. Tiro de esquina para Juan Aurich. Tiro de esquina que puede manejar. Alexandre Sánchez. Segundo tiempo. En Fox Sports. Estamos para la Copa Total Sudamericana junto con Jorge Barabale. Impacto de Sánchez. Valaria Chica, Junior Visa. También espera Ramos junto con Balbuena. La impulsa Sánchez. Sube Ramos. Ganaba Aris Mendy. Y sacará Estacio para el conjunto Itaguiseño. Que gana con dos goles de Aguirre y uno de Cabrera. Prácticamente no lo hemos podido evaluar a Luis Estacio. Uno de los refuerzos de Itaguiseño. A este hombre que aquí vemos. Tenido poca participación. Es obviamente producto de todo lo que veníamos contando. Del buen trabajo defensivo. Pero además de un rival. Por momentos se muestra anémico a la hora de atacar. Visa. Rojas. Alexander Sánchez. Se queda como último hombre Balbuena. Tocando para Ramos. Ahí está Cristian. La trae el defensor de Laurich. Tocó de taco y prosperó. Ovelar. Arrancando Céspedes. Se escapó de Aguirre. Lo espera Arboleda. Llega Céspedes para colocar el centro. Levanta Céspedes. Cortés. Acá está Estacio en su lugar de pertenencia. Para juntarse con el delantero Cortés. Adelante espera Cabrera. Sigue Cortés. Cerraba Minaya. Lateral para Itagüiritares. Lo va a tomar Rodríguez. Ya ganó Nacional de Medellín con 30 y gas en Perú 1 a 0. Se impuso Liga de Loja 2 a 0 contra Deportivo Lara de Venezuela. Más tarde Real Potosí en Bolivia recibirá a Universidad de Chile. Restrepo. Rodríguez. Quería Cortés. Saque de banda para el Aurich. Por ahora supremacía de los equipos de Colombia. Los mano a mano con los conjuntos de Perú. 2 a 0. Nacional de Medellín le ganó a Intigás. Itagüí superando parcialmente al Juan Aurich. Habrá que esperar mañana en otro partido en que estaremos viviendo junto con Pablo Bari. Entre el Deportivo Pasto y Melgar. Cuento que será a las 20.30 horas de Colombia y de Perú. Se complica la vida Ramos. Después se trata Villa. Quiñones. Ramos que le mantiene en su poder cuando parecía imposible, improbable. Ovelar para contactarse con Sánchez. Adentro Ovelar para buscar un descuento que se ve lejano. Ovelar. Patió muy tímidamente. El desvío en López le queda a Estacio. Hay situaciones entre Ovelar y Arismendi que tienen que ver con el poco conocimiento entre ellos. Y con exos. Claro. Porque no se entienden. Cuando uno recibe, el otro a veces en vez de generar el hueco para ofrecerse como receptor, termina casi chocándose, ensimismando a su compañero. Y eso también pasó recién. Rodríguez. Arismendi. Restrepo. Puntual con Ortega. La vuelca para el lateral Arboleda. Se apoya con Aguirre. Otra vez para Arboleda. Descargó para Restrepo. Adentro picará Quiñones junto con Cabrera. Otra vez Arboleda para Restrepo. Retrocede con López. Estamos en Fox Sports con Jorge Barabale para la Copa Total Sudamericana. Se cruza Ramos. Cortó Aguirre. Tocará para John Javier Restrepo. López. Otra vez Restrepo. La orienta para Rodríguez. Es un monólogo en este momento de Itagüí. Que se queda con la pelota y también con el dominio del partido. Claro. Decide cuidar el resultado a través de la posición. Y lo hace bien. Tiene un dominio territorial amplio. Si además a eso lo complementa con la pelota. Va a terminar muy cómodo el partido. Gran maniobra de Rodríguez para colocar el centro. Cortaba Balbuina. Lateral para Itagüí que es muy superior a su rival. En la tarde colombiana. No es menor Pablo el hecho de que sea el primer partido internacional. Porque se siente. Levanta Quiñones. Este es Aguirre. Demarcado por Céspedes. Además viene con más rodaje el Aurich. En su torneo local. Restrepo. Aguirre en offside. Tiro indirecto para Juan Aurich. De Perú. Quiero observar de vuelta. Es cierto que el señor Murillo está en una buena posición. Pero parecía habilitado. A ver. Es finísima. Es finísima. Pero por la cabeza parece estar en offside. Aguirre. Restrepo. Arboleda. López. Restrepo. La pide Cortés. También la reclama por acá para recibirla. Rodríguez. Se vendrá la última variante. En el Aurich va a ingresar Merino. El refuerzo que llega de Tolima. Restrepo. Aguirre. López. López. Se nota que. Y Tabui mantiene la base. Del semestre anterior. Salvo Estacio y Cabrera. Los otros nueve son. Los que venían jugando. Desde febrero. En el conjunto colombiano. Merino a la cancha. Se irá Sánchez. El diez que. A ver. Miró hacia el sector defensivo. Quizás rompa un poco más. Esa línea de cinco. Vamos a ver cómo reordena el equipo. El ingreso de Roberto Merino. Un habilidoso mediocampista. Se fue Atoche. Merino. Llega del Deportes Tolima. También se vienen las modificaciones en Itabui. Se viene el panameño Barahona. Se va el autor del primer gol en la historia internacional de Itabui. Diego Cabrera. También se viene a la cancha. Otro de los refuerzos de este equipo. Que es Juan José Mesú. También mediocampista panameño. Dos panameños a la cancha. Y se fueron los autores de los goles. Cabrera y Aguirre. Restrepo. A saca López. El cierre fue de Céspedes. Restrepo. López con cerquero Estacio. Itabui gana. 3 a 0 contra el Aurich. Dos goles de Aguirre. Uno de Cabrera. Todo en la parte inaugural. Marcó Minaya. Después de Merino. El saque fue de Maturana. Para la subida de Rodríguez. Merino para jugar, por ejemplo, como Jeput en Sporting Cristal. Siendo un conductor. Cortes. Maturana. Recupera Rodríguez. Merino tuvo un paso por el fútbol de Kuwait, Pablo. No lo sabía. Arboleda. Mesu. Lo puede. Y después recupera el Aurich desde Céspedes. Aparece en la escena para manejarla. Sánchez tocando para Merino. Primer contacto para él. Tiene una dinámica interesante y un dominio de la pelota excepcional. Junior Viza. Sánchez después. La pide el búfalo velar. Viza. Merino. Buscando el resquicio. Tocó bien para la subida de... Arizmendi en cara propone contra Arboleda. Pero corta Restrepo. Con todo su oficio. Aunque se la deja a Ovelar. Pasó contra dos. Sigue a Ovelar neutralizado por Ortega. Devuelve el Ops para Itagüí. Pisamos los 25 minutos del segundo tiempo. Itagüí 3. Aurich 0. Ramos. Rojas. Quiero decirte Jorge que para mí el mejor mediocampista central. Teniendo en cuenta el fútbol de Perú es el uruguayo Cazulo de gran nivel. En el conjunto Cervecero. Y fue observado por algunos conjuntos en la República Argentina. Val Buena. Merino. Cortaba Maturana. Pisa. Primero Ortega. Salida de... Rojas. Abre Merino. Con todo pasó Céspedes. Liberado por... Mesu. Centro de Céspedes. Arriba llegará... Arizmendi. Buena cobertura de Ortega. Y la contra nace con Barahona. Trae el delantero retrasado. Tocó para la llegada de Quiñones por el medio a Cortés. Apunta Quiñones de gran nivel. Cortés. Barahona a la derecha para el gol de Mesu. Nace el cuarto de Mesu. Apunta y remata. Mesu. Se lo espartió Itagüí. Y cuando quiera, cuando sea certero, llegará al cuarto gol. Claro, no debe perdonar. Ya tuvo una apenas empezado el segundo tiempo Quiñones. Ahora esta. La primera de Juan José Mesu. Su primera intervención con este equipo. Lo mal que marca el Juan Aurich. Es preocupante. Va a tener que trabajar mucho Vaquero pensando en la revancha. Tuvo tanto tiempo que el abanico de opciones no terminó dejándole la mejor a Mesu. Se ha retrasado Sánchez para intentar ser la primera salida. Casi en forma vertical. A su posición se ubica más adelante. Visa. Y Merino va cerca del área. Cerca de los dos delanteros para intentar, con el cambio de ritmo, generar alguna situación. Tiro libre que le corresponde al Aurich. Al ciclón de Chiclayo. Vendrá la última variante del partido. Será para Itagüí. A la cancha Vallejo. Un experimentado. Que jugó para Tolima. Y deja la cancha Arboleda. Vallejo fue semifinalista de la Copa Total Sudamericana del 2010. Aquella que ganó Independiente. Y perdió contra el Rojo de Avellaneda justamente. No, fue cuarto de final. Donde llegó Tolima con el gran nivel de Marangoni como conductor. Se acuerda nuestro sonidista Joaquín de aquella conquista del Rojo de Avellaneda. Contra Goyaz. Levanta Merino. Picando Velar. No pudo. Balbuena sacará Estacio. ¿Qué le podés contar a la gente, Jorge? Saludamos, Pablo, a los amigos de toda América que nos siguen a través de Fox Deportes. Y los invitamos a acompañarnos a través del Twitter con el hashtag Numeral Sudamericana por Fox. Numeral Sudamericana por Fox. Como lo ven allí en la pantalla. Para que desde toda América también se empiecen a unir a esta comunidad de la Copa Total Sudamericana. Mañana otro duelo entre colombianos y peruanos. Deportivo Pasto contra el Melgar. El conjunto de Arequipa. Se viene a Velar. En la marca se queda Vallejo. Encara a Velar. Al área va Viza junto con Aris Mendy. La trae Merino. El centro del zurdo Merino. La atrapó Estacio que no da ningún rebote. Para Itagüi y Tares. El equipo que gana 3 a 0. Juan Goch nos escribe desde Chimbote en Perú. Y también Jorge Escobar Rojas desde Huancayo. Todos siguiendo esta transmisión. Obviamente Jorge esperando el debut de Sport mañana ante Melec. Tocando Quiñones. Quedó atrás. Esa derrota dolorosa del Huancayo contra Defensor Sporting en el 2010. 9 a 0 en Montevideo. Venía Aguirre. Offside. De Mesu. Tiro indirecto para el Juan Aurich. Ahora también podés mirar este partido por Fox Sport Play. Ingresando en FoxSportsLA.com Desde tu computadora, tu tablet o tu teléfono celular. Ingresá en FoxSportsLA.com Y disfruta todos los eventos de Fox Sports en vivo en Fox Sport Play. Buscando a Aris Mendy el remate que termina desviado por... Maturana. Maturana hermanamos a través de Fox Sports a toda Latinoamérica. Siguiendo la Copa Total Sudamericana. Saliendo Rodríguez. Lateral para Juan Aurich. De Chiclayo lo va a tomar Minaya. Muchos hinchas del Aurich que nos escriben vía Twitter. Y justamente nos dicen eso. Piden un gol. Para que la revancha tenga un poco más de chance. Sí. Otro sabor para el conjunto que dirige Vaquiro. Pero realmente, Pablo, en los 74 minutos que llevamos, yo no recuerdo una situación clara. Neta. Bueno, en el comienzo la de Pacheco. Ese contragolpe de Pacheco, cierto, lo que me marca Pablo. En la que retrasa la definición. Buscando la pierna zurda. Pero después no hubo mucho más. Y pensar que tuvo de entrada dos remates en 70 segundos. Claro, esos remates que se fueron desviados. Fue clarita la de Pacheco, eso es cierto. Pero iban apenas 5 o 7 minutos. Sí. Viza. Céspedes. Propone contra la marca de Meso. Pasó Céspedes. Tampoco pudo. Restrepo. Recupera para Itagüí. Rodríguez. Quiñones. Le pegó en el taco a Cortés. Recupera a Alexander Sánchez. Adelante Picará Merino. Junto con Arizmente. También la pide. Ovelar. Es impostergable el gol para el Aurich. Se quiere que la revancha tenga otro color. Minaya. Sale Maturana. Lateral para Juan Aurich. Minaya. Sánchez. Merino. Minaya. Sánchez. Ramos. Céspedes. Otra vez con Ramos. Propone el Aurich. Parte Ovelar. Engancha contra la marca de Vallejo. Otra vez Ovelar. Adentro quiere jugar Arismendi. Corner para el Aurich. Que se de Vallejo. También hay que saber leer las ventajas que te ofrece el partido. Hace rato ya que Merino tiene en la derecha espacios. Le gana la espalda a Rodríguez. Mucho más si le hacen el 2-1 con la aparición de Minaya. El tema es que no le llega la pelota. A este hombre. Que ahora se mueve a la izquierda para ejecutar el tiro de esquina. Merino con el centro. Valbuena. Subió también Ramos junto con Ovelar. Coordinado por el central. Espigado que tiene Juan Aurich. 31 del segundo tiempo y algo más. Está caído López. El central. En el área chica de Itagüí. Que marca Abisa. Hay una diferencia abismal entre uno y otro a favor de López. Agrupados los 4 hombres del Aurich por el punto del penal. Ramos. Ovelar. Valbuena. Y Arismendi. Aviso para todos. Dijo Escalante. Hay 8 en 2 metros cuadrados. Centro del zurdo Merino. A despejar Baragón. El rebote le queda a Quiñones. Sale en la contra. Itagüí se cae Quiñones. No tiró un solo balón parado bien el Aurich. Eso le ocurrió también contra Sporting. Aquí está el partido que vimos junto con Jorge Barabalde para analizar al ciclón de Chiclayo. Ovelar. Adelanta Cortés. Va el velocista que tiene Itagüí. Toca Cortés. Obstrucción contra Rodríguez que le corresponde al elenco Antioqueño. Me quedé pensando en esta situación que se da con Merino. Aquí vemos la clara falta de Valbuena. Lo espera el hombre de Itagüí. Puede sonar hasta básico. Pero el espacio primero hay que saber leerlo. Luego ocuparlo. Pero lo más importante es aprovecharlo haciendo llegar la pelota al hombre que ganó ese espacio. Bueno, esa última etapa tan quizás básica como clave no la puede aprovechar Juan Aurich. Me encanta la gráfica de Foxport para esta Copa Total Sudamericana. Los colores en el nombre de cada equipo. La presentación con el marcador y los goles. Y también las formaciones, las alineaciones. Surge Minaya. Lo marca Rodríguez. Acá está Viza. Lo marcaba y no podía terminar su acción Ortega. Obelar. Triunfa Rodríguez. Tocó para Maturana pero lo hizo mal. Por eso viene para el descuento el Aurich. Merino que desborda. Marca Maturana que no le da lugar. Obelar al medio. Buen corte de Ortega. Hay que patear al arco, muchachos. Salida de Barahona. Acompaña en la derecha Mesu. Por el medio quiere Cortés. Se apoya con Mesu. Picando Quiñones en la izquierda Cortés. Y se viene el gol. Quiñones. Se los perdió Itagüí. El cuarto gol hubiera liquidado la serie, Jorge. Itagüí tuvo tres chances pero clarísimas. Para definir la serie en esta ida. Para terminar por lo menos 4 a 0. Otra vez lo dejó pasar. Quiñones gambeteó bien. Cuando después tenía para cederle el tanto a Cortés. Decidió patear. Ha dejado pasar muchas situaciones de gol Itagüí. Propone Velar. Tocó para la subida. De Aris Mendy. Merino con lugar. Buscó la pausa. Tocó Merino. La adelantó Visa. Rodríguez que cierra. Saque de banda para el ciclón del norte. Repone con las manos Sánchez. Merino. Quiere escaparse de Ortega. Otra vez Sánchez. En el medio de Aris Mendy. En la izquierda. Esperará el lateral. Céspedes. Revienta. Rechaza López. Balón para el Aurich. Esta es la jugada de la que hablábamos. Se lo ve. No llega a verselo cuando se abre la imagen a Cortés. Está solo. Para recibir el pase de Quiñones. Poner el 4-0 con un delgado que ya quedaba vencido. Impacto de Merino. Obedar espera. Marcado por Vallejo. Al área de Checa para Visa. Que está molestando a Estacio. En ese sector. El arquero se queja por eso. Lo pisó Visa. Al guardametas de Itagüí. Levanta a Merino. Estacio. Atrapó para Itagüí. Saliendo rápido en la contra. Con. Mesu que le adelantó. Escapó de la presencia de. Rojas. Adentro Cortés. Mesu. Quiñones. Apunta. Y busca el resquicio. Quiñones. Cortés. Sale Ramos. Para Juan Aurich. 35 del complemento. Goliada de Itagüí. En su bautismo internacional. Aris Mendy. Lo espera del costado. Maturana se la olvidó Aris Mendy. Por eso recuperó el restrema para Itagüí. Muchísimos mensajes Pablo. Desde Perú. Les mandamos un gran abrazo. A todos nuestros amigos. De ese hermoso país. Y además les contamos. Que en cada una de estas transmisiones. Es muchísima la cantidad de gente. Que trabaja aquí. Para que. Esta transmisión salga de la mejor manera. Es un grupo de trabajo numeroso. Que nos dan la comodidad. Para que. Ustedes puedan recibir. Que todos amamos. Que es el fútbol. Conté 8 recién. Trabajando en el plantel de Fox Sports. Para Itagüí 3. Aurich 0. Salida de Minaya. El cierre es de Quiñones. Hiciste Minaya. Falta de Quiñones. Mañana jugará Melgar. El equipo de Arequipa. Contra Deportivo Pasto en Colombia. Por ejemplo Diana Liz desde Lima. Y su esposo Will siguiendo este partido. Esperando. 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 Como todos los hinchas de Laurich. El ansiado descuento. También desde el distrito de Zamanco. En Perú. Donde nos dicen. Hay muchísimos fanáticos de Fox Sports. Un gran abrazo a todos ellos. Tengo un gran amigo. Hinchas de Alianza Lima. En Argentina. Tocando a Merino. ¿Sí? ¿Me puede decir quién es? Como no. Reinaldo Larcón. Vilca. Doble apellido. Para nuestro amigo. Que fue al colegio Leóncio Prado. Aquel que tuvo el libro de Vargas Llosa. La ciudad de los perros. Como locación principal. Para inspirarse en su narración. Sabés Pablo. Y le cuento a la gente de América. Que he conocido a parte de mi familia. En Perú. Gracias a Fox Sports. Una historia muy particular. A partir de. Los barabales que viven en Lima. Y que justamente lograron contactarme a través de las. Distintas transmisiones de Fox Sports. Muy bien. Una linda historia. ¿Qué parentes fue? Primos, tíos, abuelos. Sí, sí. Hay parientes lejanos. Pero además con una historia que es larga. Por eso no quiero contarla. Pero digo porque es. Uno a veces no toma noción de. De cómo todo el continente se une. Sí. A través de. De estas transmisiones de Fox Sports. Que son seguidas. Miles y miles de personas. Bueno. Hoy hemos recibido mensajes desde Costa Rica. Claro. ¿Hinchas de quién? ¿Sus familiares? ¿Repartidos o de uno en especial? Hinchas de Alianza Lima. Toca Restrepo. La controla Quiñones. Por el medio picará. Cortés para el cuarto. Sigue Cortés. El rebote beneficia a Misu. Levanta Vallejo. Quiere. Barahona. Ante la presencia del. Futbolista Minaya. Sigue Barahona. Metió para que pique Quiñones. Contra Merino. Recupera Eric Delgado. Es cierto que esta es la primera participación internacional de Itaúi. Que el 3 a 0 es un buen resultado. Pero cuando repasen. Este segundo tiempo. Va a lamentar el equipo local. Las chances que dejó pasar. Barahona. Parte con todo el lateral. Rodríguez. Está caído en el área Quiñones. Fuera de la cancha. Ahora se repone. Saque de costado que le corresponde al conjunto peruano. Lo va a tomar Minaya. Ha habido una diferencia desde lo físico también importante entre un equipo y otro. Termina pagando el Aurich quizás el esquema demasiado defensivo de Vaquero en este partido. Es cierto. No está mal la idea de tomar recaudos. Pero es algo que ya le dije en el primer tiempo. Cuando uno tiene un repertorio tan ligado a determinada situación táctica. Después te encuentras en la necesidad de modificarlo para ir a buscar el partido. Cuesta. Y eso es lo que le ha pasado al equipo de Perú. Toca Ramos. Se apoya con el zurdo Céspedes. Avanza Aris Mendy. Visa. Rojas. Distribuye para Sánchez. Mire con Minaya. Descargó para la subida de Visa. Este es Merino. Tomado por Maturana. Tocó Merino para la llegada de Visa. Aparece en la escena Rojas. Otra vez para Merino. Adelante Picará. Ovelar. Para descontar. Falta de Ovelar. Marcó el árbitro escalante. Para mí no la hubo. Para mí tampoco. Yo no la observé. Hubo algunos fallos de escalante que a mí me han dejado dudas. A ver. Es un contacto leve. Pero no todo contacto es falta. Desde todos los fallos de escalante que es cierto no han sido determinantes. En general ha sido bueno el arbitraje del venezolano. Pero yo me quedo con la jugada del penal. Con el segundo gol de Itaú y el primero de Aguirre. Para mí el arquero delgado debería haber sido expulsado. Porque en definitiva con la falta que le cometa Quiñones. Cortó una acción manifiesta de gol. Que es lo que indica el reglamento. Sube para ahora. La tocó para Quiñones. Metió en cortada. Para que pique Mesu. En la corteza que se venía. Ganó Ramos. Con su arquero. Eric Delgado. Marcando Rodríguez. Gerardo Vallejo. López. Otra vez con Vallejo. La saca para John Javier Restrepo. Vallejo de nuevo. Restrepo para controlarla. Conduce con Ortega. Se viene Láurich. Toca a Varys Mendes. Al arco. ¡Obelar! Saque de meta para Itaú y lo va a hacer su arquero. Estació. Ha sido muy bueno el partido de Luis Quiñones. Pero nos vamos a quedar con Jorge Aguirre como la figura, como el más destacado de este partido. Sí. Con dos goles hoy que van a quedar en la historia. Este 30 de julio de 2013 va a decir cuando alguno repase la biografía del Itaú y que fue el debut internacional y además con triunfo para el equipo antioqueño. La maneja Visa se escapa de la marca de Barahona. Tocará Sánchez. En el medio quiere jugar. Obelar cerraba los caminos. Vallejo. Restrepo después. Intenta Itaú y pica para buscar Mesu. Adentro Cortés. Y se viene el cuarto. Es una pregunta. ¿Tendrá respuesta? Sí. Y la controla Eric Delgado para el conjunto de Perú. Una más, ¿eh? Para anotar. Otra vez el que llegaba en el centro del área chica era Cortés para empujarla. Otra vez perdonó Itaú. Visa. Con Alexander Sánchez. Aris Mendy. López que recupera sin falta. Se va el defensor central. Lo marca Céspedes. López sin salida. Céspedes que se arroja y después recibe la falta. Tiro libre por la infracción de Mesu. Que le corresponde al conjunto de Perú. Amonestado a Mesu. Y que la boca se le haga a un lado. Dirán los hinchas de Itaú y en Colombia. Pero si llega a descontar el average. Va a lamentar mucho el equipo de Bernal. En las situaciones que desperdició. Aquí va mal abajo. Con el clásico hachazo Mesu. Y ve bien la amarilla. Panameño que debuta. Es otro de los refuerzos de este equipo. Malbuena. La trae Ramos. Se junta con Aris Mendy. Mal entrega del delantero venezolano. Sacará el equipo de Colombia desde Vallejo. Engáncha el Mesu. Sale bien. Sánchez que corta para Aurich. Merino. En cara. Marcado por Rodríguez. Sigue Merino. Adentro. Picarau Velar. La aguanta Merino. Buscará el pase. Adivina. La intención. Maturana. Y toca para Quiñones. Se escapó de Minaya. La adelantó Quiñones. Una pesadilla para Minaya. Tocó de primera Barahona. Esto vale. Quiñones para ser puntual. Y punzante. Quiñones. Sigue falleando el zurdo. Saque de meta para Erick Delgado. Pero tendrá que trabajar la definición Quiñones. Tuvo tres de las seis que yo contabilicé en el segundo tiempo. Perfectamente habilitado. Partiendo desde atrás. Quiñones recibe el pase de Cortés. A los 37 años. Corren en el minuto 90 como lo hizo desde el primero. Defiende mal Juan Aurich. Mano a mano. Queda Ramos. Con Quiñones que después. Es cierto. Sin su mejor perfil. Remata. La tira lejos. Una más Iván. Sánchez. Tiro libre para el Aurich. Por la falta de Barahona. Junior Viza. Sánchez. Va por la derecha. Merino se aproximaba con él. Junior Viza. Sigue Merino. Al área va. Arismendi. Buena cobertura de Ortega. Restrepo. En la izquierda picará Quiñones como en todo el partido. Comprido. Barahona. La aguanta marcado por Rojas. Retrocede con Rodríguez. Tiempo cumplido. Itagüí 3. Aurich 0. Todo fue en la parte inicial. Cabrera. Y dos veces Aguirre. Uno del final. Para el conjunto. Colombiano. Vallejo. Ortega. Ahora para John Javier Restrepo. Dos más se juegan. Surge Barahona. Sin embargo recupera Rojas para el Aurich. Balbuena. Desanimado. Parece el conjunto de Perú. Merino. La controla después Sánchez. Otra vez con Merino. La pide por la izquierda Céspedes. Adelante Junior Viza. Céspedes que apunta buscando el desnivel. Desequilibra el zurdo. Todavía no. Lleva contra Vallejo. Centro del Céspedes. Muy bien por Rodríguez para el cierre. Sin dificultades. Levanta Rodríguez. Ahora Quiñones. Aguanta la carga de Sánchez. Sigue Quiñones. La cubre el zurdo. Falta. Tiro libre para Itagüí que va a ganar el partido por goleada contra Juan Aurich. No le digo que si Quiñones ha sido un gol en una de las tantas que tuvo. Nos cambiaba la figura del partido. Quizás esa es la única falla. Este muy buen mediocampista de Itagüí. Equipo que de mitad de cante hacia adelante muestra valores realmente interesantes. Para tener en cuenta. Enseguida Federico Bulos junto con Juan José Buscalia. Van a transmitir. Nacional de Paraguay contra el Strongest de Bolivia. Cortés. Restrepo. Vallejo. No podía dominar la Mesu. Va a ganar Itagüí por goleada contra el Aurich. Hasta ahora 3 a 0. Nos trae Viza. Otra vez Viza. Contra Barahona. ¡Vale, dale! ¡Vale que se acaba, hermano! ¡Vamos! ¡Alexander Sánchez! ¡Vamos para ahora! Ovelar. Le queda una al Aurich. Este es Merino. Tocó para la subida. Viza en pared con Merino. La marca fue infructuosa por parte de Maturana. La maneja para el conjunto de Perú. Ovelar. Tiempo cumplido. Va a ganar Itagüí. Y es el final en Colombia, en la zona de Antioquia. Itagüí 3. Juan Aurich 0. Cabrera. Aguirre y Aguirre los goles. Para el elenco colombiano. Cuando piste Escalante. Ahí está. Lo que decíamos. Itagüí 3. Aurich 0. Victoria para el conjunto. Que dirige Bernal. Vamos con la figura, Jorge. Total. Patrocinador oficial de la Copa Total Sudamericana. Total Quartz. La mejor opción en lubricantes. Por sus dos goles. Porque fue importante en el primer tiempo. Pero sobre todo por los tantos históricos en este primer partido internacional de Itagüí. Jorge Aguirre es el jugador del partido. Venimos enseguida para repasar los goles. En el histórico triunfo de Itagüí. Para su bautismo internacional. Le ganó a Juan Aurich. 3 a 0 en Colombia. Esto es el noticiero.